Yo me llamo Raúl Núñez, soy escultor aquí de San Borja, del Beni, los invito a visitar mi pueblo alguna vez que vengan por acá, este es mi taller, mi pequeño taller, tenemos estos trabajitos y algunas otras cosas más que por el momento no están a la vista, pero en este arte ya llevamos más de 25 años trabajando, he tenido la oportunidad de salir a Europa, he estado por Italia, España, Francia, presentando algunos trabajos y bueno ahora estamos dedicados acá nomás en la ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.